Madagascar, una tierra de increíble diversidad vegetal y animal. Donde más de un 80% de las especies salvajes han evolucionado aisladamente y no existen en ningún otro lugar del planeta. Los lémures son una de las familias estrella. Estos primates tienen pocos predadores, lo que les ha permitido evolucionar libremente y desarrollar adaptaciones únicas mientras se extendían por toda la isla. Algunos han desarrollado apéndices asombrosos, costumbres extrañas o habilidades extraordinarias. Sus adaptaciones les han dado un nivel de diversidad que puede rivalizar con el de cualquier otro grupo de primates. Y hoy en día, más de 100 especies de extraordinarios lémures tienen su hogar en Madagascar. Lémures legendarios de Madagascar. Madagascar, con una extensión parecida a la de España, se encuentra a 400 kilómetros de la costa oriental de África. Es la cuarta isla más grande del mundo. Los científicos creen que los lémures primitivos llegaron a la deriva sobre balsas de vegetación desde el continente africano hace unos 50 millones de años. El aislamiento de Madagascar resultó ser una gran ventaja evolutiva para los lémures, que en el resto del mundo tenían que competir por la comida y los hábitats con primates más avanzados, los monos, que con el paso del tiempo reemplazaron a los lémures. Pero en Madagascar, libres de la amenaza de los monos, los lémures han vivido libremente durante millones de años como dueños y señores de la isla. Hasta que llegaron los humanos. Ahora, este veterano nativo ve amenazada su supervivencia por los relativamente nuevos colonos. Aunque los humanos son una mayor amenaza para el lémur que sus predadores naturales, sus viejos enemigos, como el azor, la boa de Madagascar o el temible fosa, siguen acechándolos y matándolos cuando se presenta la oportunidad. El personaje más carismático de la familia de los lémures es el inconfundible lémur de cola anillada. La evolución lo ha dotado no sólo de un rostro travieso, sino de una cola animada. Contar los anillos blancos y negros de estas colas en movimiento no es tarea fácil. Aunque se ha establecido que suelen ser alrededor de 25 anillos de colores alternados y que siempre terminan en una punta negra. Los lémures, a diferencia de otros primates, no tienen cola prensil. No pueden utilizarla como miembro extra para agarrarse a las ramas. Pero tampoco es simplemente un elemento decorativo. La cola les ayuda a mantener el equilibrio en los árboles. Y en el caso del lémur de cola anillada, tiene otra utilidad. Cuando se dispersan en busca de comida, las colas erguidas indican dónde están, permitiendo a la hembra dominante controlar al grupo. Hay una jerarquía claramente definida, aunque inesperada, dentro de esta especie de lémures. La hembra alfa suele ser la que gobierna la díscola manada y la mantiene unida. Los lémures de cola anillada hembra permanecen leales a la misma manada durante toda su vida. Son unos animales muy sociables. Se reúnen en grandes grupos sociales en los que los pequeños juegan. Mientras las cansadas madres los observan. Y los más jóvenes tienen la oportunidad de ir aprendiendo a acicalarse. Los machos no permanecen con la manada. Prefieren vagar de grupo en grupo. El lémur de cola anillada vive en el sur de Madagascar, donde la gran variedad de vegetación ofrece una combinación de hábitat y comida que ha hecho de ellos una de las especies de lémures más adaptables. Las altas didiereas, que llegan a alcanzar los 10 metros, tienen jugosas hojas rodeadas de largas y amenazadoras púas. Pero estas peligrosas agujas no detienen al resuelto lémur de cola anillada. Su afilado morro les permite llegar hasta las hojas. Y sus sensibles dedos se apoyan cuidadosamente entre las espinas. Pero es necesario mirar bien dónde se pisa. El lémur coronado es otra especie de la familia que debe pensar bien dónde pone los pies. Entre las zonas que habita se encuentran las impracticables formaciones rocosas del Parque Nacional de Ankarana. Aquí, estos lémures deambulan sobre las afiladas rocas en busca de alimento. Mientras tanto, al este, resuena en la selva un sonido extraordinario que recuerda al canto de las ballenas. Estos extraños y misteriosos sonidos comienzan al amanecer. Y se pueden oír a más de un kilómetro de distancia. Este coro del amanecer lo componen los más grandes de todos los lémures. Estos lémures también tienen fama de ser los más ruidosos de toda la familia. Quizá porque, comparados con los grandes grupos familiares de los lémures de cola anillada, esta especie de osos de peluches blanquinegros no tienen una larga cola para anunciar su presencia. Los cantarines indris viven en grupos muy unidos. Normalmente están formados por una pareja y sus crías, que permanecen junto a su madre hasta los dos años. Y hasta entonces, observan, escuchan y aprenden. Y cuando resbalan, mamá siempre está cerca para echarles una mano. Una vez más, es la hembra la que lleva la batuta. Y dirige las lecciones diarias de canto. Que alcanzan su punto álgido entre las siete y las once de la mañana. Mientras interpretan su amplio repertorio de llamadas para que todos las oigan. Los cantos de los indris pueden durar entre cuarenta segundos y cuatro minutos. Y sirven para transmitir información que aún no hemos conseguido descifrar. Podrían estar informando sobre el tamaño del grupo. La edad y sexo de sus miembros. La extensión y situación de su territorio. Resolviendo disputas o llamando a los miembros del grupo. El canto en grupo puede ser contagioso. Las llamadas se oyen por toda la selva cuando unos grupos empiezan a responder a otros. Un indri vigilante ha detectado peligro. Es una amenaza que viene del cielo. Los voraces halcones siempre son una amenaza para las crías de los indris. El grito de alarma se transmite rápidamente a todo el grupo. No hay duda, hay un intruso cerca. Capaces de dar saltos de hasta nueve metros, los indris escapan sin dificultad de la amenaza aérea. Y el halcón se retira con las manos vacías. Los lémures de cola anillada se confunden con el follaje y saltan de rama en rama pasando casi inadvertidos. Con sus fuertes manos y pies, rebuscan hábilmente sus bocados favoritos entre la vegetación. Y de vez en cuando, hacen un descanso para calentarse al sol. Algunos son capaces de llegar a lo más alto para tomar el sol. Y observar cómo se pelean a sus pies sus rivales hambrientos. Aunque parezcan orejas y una trompa, estos extraños apéndices son los responsables del nombre de esta criatura. Camaleón elefante. Siempre territoriales, esta vez tienen un incentivo adicional por el que pelear. Comida fresca. Sus ojos se mueven independientemente, dándoles una visión de 360 grados. Que les permite mantener un ojo en la comida y el otro en el adversario. Firmemente agarrados a la rama con todos sus miembros, incluida la cola, entablan un combate de mandíbulas. Con el orgullo y la trompa intactos, el vencedor avanza hacia su trofeo. La lengua balística del camaleón. Capaz de alargarse hasta el doble de la longitud de su cuerpo. No deja al saltamontes la menor posibilidad de escape. A veces los lémures comen camaleones. Pero en esta ocasión, este tiene la suerte y la altura de su parte. Como un reloj, los lémures de cola anillada dan comienzo a la búsqueda diaria de comida. Pero primero, este grupo hace su tabla de gimnasia matutina. Dejan su olor como advertencia para forasteros. Este árbol está reservado. Van avanzando en grupo e inspeccionando el terreno en busca de cualquier cosa comestible. Las madres llevan todo el tiempo a sus crías a las espaldas. Esta hembra tuvo su primera cría a los tres años. Y seguirá criando todos los años hasta alcanzar la respetable edad de 20 años. Una peculiaridad de esta unida familia de lémures es que las hembras embarazadas pueden sincronizar sus partos. De forma que todas las crías nacen en el plazo de pocos días. Y si la comida abunda, a menudo nacen gemelos. Los pequeños no se alejan de sus madres hasta que tienen al menos tres semanas. A las ocho semanas de vida, empiezan a probar alimentos sólidos. Como la mayoría de los jovenzuelos, disfrutan jugando con sus amigos. Pero cuando llega la hora de ponerse en marcha, cada uno viaja a lomos de su madre. Este cómodo transporte se acaba cuando cumplen los ocho meses. O cuando la madre decide que es hora de dejar de amamantarlos. En el valle, a los indris no les gusta pasar mucho tiempo en tierra. Prefieren el dosel arbóreo, donde sus flexibles miembros y sus grandes manos y pies les permiten moverse con libertad entre las copas de los árboles. Perfectamente adaptados a su hábitat, se han acostumbrado a comer en cualquier posición. Prefieren las hojas, pero también comen frutas, semillas y flores. Para comer, los indris arrancan la comida con los dientes, utilizando las manos sólo para acercarse el alimento a la boca. En este frondoso entorno, a menudo, las apariencias engañan. Magistralmente disfrazada, esta serpiente nariz de hoja se acerca lentamente a su comida. Se mece levemente como un tallo al viento. La presa descansa tranquilamente, inconsciente del peligro. La presa descansa tranquilamente, inconsciente del peligro. La charca anillada, se mantiene dentro de su territorio, cuando busca comida. La charca local es una parada imprescindible. En algunas partes del territorio de los lémures de cola anillada, las charcas se evaporan durante la estación seca. En estas zonas más secas, los lémures buscan agua de otras formas. Por ejemplo, comiendo las hojas de las plantas suculentas. Habiendo sobrevivido a un día más sin sufrir ningún ataque, regresan a casa para dormir en sus árboles. Pero en el país de los lémures, uno nunca puede relajarse del todo. El menor despiste puede ser el momento que separa la vida y la muerte. Este poderoso predador, el asesino de lémures, salta entre los árboles con gran agilidad. Como una amenazadora mezcla de perro y gato, el solitario Fossa, como un puma en miniatura, vive en las extensas selvas de Madagascar. Cada individuo patrulla sin cesar un territorio de unos 12 kilómetros cuadrados. Descendiente de la civeta, con un cuerpo como este, necesita mucho combustible. Con una longitud media de 76 centímetros y una cola tan larga como su cuerpo, el Fossa llega a pesar hasta 11 kilos. Y los lémures son el alimento preferido por este implacable asesino. Tan eficaz en los árboles como en tierra, de día o en plena noche, el Fossa es un temible cazador. Los lémures no pueden permitirse la menor vacilación si quieren sobrevivir. Con una agilidad que rivaliza con la de los lémures, el Fossa utiliza la cola para equilibrarse al saltar entre los árboles a gran velocidad. Pero el lémure hace lo mismo, con el impulso añadido del miedo. Esta vez no ha sido lo bastante rápido. Y el hambre agudiza su ingenio. En algún lugar, en algún momento durante la noche, volverá a intentarlo. Sabiendo que hay un Fossa al acecho en los alrededores, los Indris se preparan para la noche trepando a las ramas más altas. A veces hasta a 30 metros de altura. Donde es más difícil que el Fossa consiga acercarse inadvertido. Ya no se oyen en la selva las llamadas de los Indris. Es otro sonido el que resuena entre los árboles. Sobre todo durante los meses de septiembre y octubre. Es la época de apareamiento de los fosas. La hembra es la que manda en este peculiar ritual de cortejo. Y para ello, trepa a un árbol especialmente reservado para el apareamiento, al que regresa año tras año. Durante siete días copulará con numerosos machos en este árbol. Los ansiosos machos compiten por el orden de preferencia. Aunque una sesión de apareamiento puede durar hasta tres horas. De modo que tienen que esperar su turno. También hay otra hembra esperando para ocupar el árbol. Cuando ha pasado una semana, la primera hembra se marcha. Y otra ocupa su lugar. Los machos nerviosos se concentran debajo del árbol nupcial. Y ahí seguirán, a disposición de una hembra tras otra, durante los dos próximos meses. Si todo ha ido según lo previsto, aproximadamente siete semanas después, la hembra tendrá una camada de entre dos y cuatro cachorros, que criará sola. Y tendrá que cazar más lémures para alimentarlos. En la oscuridad, aparecen más criaturas selváticas nocturnas. Siempre alerta ante la presencia de fosas, este lémur ratón, del tamaño de una rata pequeña, da comienzo a sus rituales nocturnos. Los lémures ratón, los primates más pequeños del mundo, están muy extendidos por toda la isla. Su tamaño les permite hacer sus madrigueras en pequeños agujeros de los árboles. En ellas pasan el día durmiendo con sus familias numerosas. Pero cuando un lémur ratón sale a buscar comida, lo hace solo. Los grandes ojos del lémur se han adaptado a la oscuridad, incorporando una capa reflectante que les permite ver mejor en la noche, incrementando sus posibilidades de encontrar alimento. Ágiles y sigilosos están perfectamente adaptados para la caza nocturna. Y los incautos insectos les proporcionan una alimentación equilibrada y nutritiva. Estos pequeños y laboriosos primates también se están preparando para la escasez de comida que acompañará a la estación seca. Pueden almacenar hasta un 35% de su peso corporal en grasa en la cola y las patas traseras, para resistir hasta que lleguen las lluvias. Antes del amanecer, toca a su fin la jornada nocturna. Y el lémur ratón vuelve a casa junto a su familia. Algunos lémur ratón se reproducen con apenas un año de vida. Sus crías nacen cubiertas de pelo y abren los ojos a los cuatro días. A menudo tienen dos crías. Y algunas especies pueden tener hasta cuatro. La madre cuida de los pequeños hasta que tienen dos meses, cuando ya son lo bastante independientes para mantenerse por sí solos. Los ojos grandes e inocentes del lémur ratón los ha convertido en objetivo de los traficantes de mascotas exóticas. No es el caso de otro de sus parientes nocturnos, el fantasmal Aye Aye. La evolución ha proporcionado a esta criatura de la noche las herramientas perfectas para romper y escarbar. El extraño y nocturno Aye Aye puebla casi toda la isla de Madagascar y se ha adaptado a diferentes tipos de hábitat. Durante el día duermen hechos una bola en nidos de hojas y ramas. Normalmente en la horquilla de un árbol. Al caer la noche, el mayor primate nocturno del mundo, con un peso de unos dos kilos y medio, sale en busca de una de sus comidas preferidas. Las larvas de insectos. Las larvas están ocultas en el interior de las ramas de los árboles. Sin señales o sonidos obvios con los que guiarse, encontrarlas no es tarea fácil para el Aye Aye. Su chocante aspecto es otro triunfo de la adaptación de los lémures. Sus grandes ojos reflectantes, sus dientes de roedor y sus orejas de murciélago no son nada al lado de la más extraordinaria de sus adaptaciones. Un dedo medio extralargo y huesudo rematado por una garra de aspecto amenazador. Este dedo es la perfecta herramienta de caza. Según recorre una rama, el Aye Aye escucha atentamente mientras golpetea la madera con su largo dedo medio. Esta peculiar técnica se conoce como recolección por percusión. Sus orejas, similares a las de un murciélago, completan el sistema de ecolocalización al detectar cualquier cambio en los sonidos de la madera. Un sonido determinado indica la presencia de un túnel y de comida. Con sus impresionantes dientes hacen un agujero en la madera y las larvas quedan casi a su alcance. Entonces el dedo percutor se convierte en dedo extractor. El Aye Aye ha llamado la atención de un fosa y su largo dedo no le va a servir para defenderse del temible cazador nocturno. Tras decidir que una retirada a tiempo vale más que mil victorias, el Aye Aye desaparece entre la vegetación de la selva. El Aye Aye es un animal oportunista. Si no encuentra larvas, se alimenta de vallas y frutas utilizando su largo dedo como gancho. Sus dientes, similares a los de los roedores, no solo están afilados, sino que son únicos entre los primates por otra razón. Dado que el Aye Aye está constantemente rollendo duras maderas, la evolución lo ha dotado de dientes que nunca dejan de crecer. De lo contrario, se desgastarían hasta quedar totalmente inservibles. Y le sacan un gran partido a esos dientes. A pesar de su estrafalario aspecto, el Aye Aye también le da su importancia al aseo personal. Cada noche utiliza varias veces su dedo extralargo para desenredarse el pelo y eliminar huéspedes no deseados de su denso pelaje y de sus grandes orejas. Es como una navaja suiza para lémures. Al salir el sol, el noctámbulo Aye Aye se escabulle de vuelta a su nido en las alturas. Y deja la selva, que empieza a despertar a disposición de sus vecinos diurnos. Una cadena montañosa divide la isla de Madagascar en dos partes. El este húmedo y el oeste seco. Cada una con su topografía y vegetación características. Los ifacas se encuentran a ambos lados de la isla. Los pequeños ifacas de Begó viven en el lado occidental, en tierras secas cubiertas de matorrales espinosos. Mientras que al otro lado de la cordillera, los ifacas de diadema, más grandes y coloridos, se han adaptado a las exuberantes y húmedas selvas. Un sifaca de diadema adulto puede llegar a medir un metro, la mitad del cual es la cola. Estas criaturas arborícoras forman familias muy unidas, que pueden tener entre tres y nueve miembros. El sifaca de Begó, que mide unos 50 centímetros, es el más conocido. Como todas las especies de Madagascar, han evolucionado especializándose para adaptarse a su entorno. Estos llamativos lémures han desarrollado unas poderosas patas traseras que les permiten saltar de árbol en árbol manteniéndose erguidos. Un salto de nueve metros no es nada especial para estos lémures brincadores. Si bien a veces el aterrizaje pueda resultar algo doloroso. Aunque muestran una gran agilidad en los árboles, en tierra los ifacas utilizan sus fuertes piernas para desplazarse dando saltos laterales. Pero necesitan utilizar los brazos para mantener el equilibrio. Salen a buscar comida en grupo con el fresco de la mañana o al caer la tarde, evitando el calor del mediodía. Al ser vegetarianos, los ifacas comen diferentes partes del árbol. Aunque prefieren las hojas. Se sabe que comen al menos 100 plantas distintas y al parecer prefieren las que tienen menor contenido de taninos. En su búsqueda de plantas pueden cubrir hasta 800 metros al día. Pero siempre se mantienen dentro de su territorio. Aunque en sus expediciones a veces su camino se cruza con el de un pariente muy peculiar. Esta especie, de la que actualmente quedan alrededor de 2.800 individuos, comparte un rasgo facial con los humanos. Este misterioso y agresivo lémur es el único primate, además de los humanos, que tiene los ojos azules. Pero si el lémur negro de ojos azules se aparea con su pariente cercano, el lémur negro común, su descendencia siempre tendrá los ojos anaranjados. El lémur negro común siente una sorprendente atracción por esta criatura de vivos colores, a pesar de que el rojo suele indicar peligro. Como si jugara a una especie de ruleta rusa química, el lémur negro captura mil pies tóxicos. Pero lo que hace es mordisquearlo con los dientes para hacer que se regue como autodefensa una toxina letal que contiene cianuro. A continuación, el lémur frota su cuerpo con el aterrado miriápodo, impregnándose el pelo con la secreción venenosa. Quizá como insecticida para repeler a los mosquitos portadores de la malaria. Aunque normalmente esto no es mortal ni para el lémur ni para el mil pies, una consecuencia aparentemente placentera de este ritual es el efecto soporífero que tiene sobre el lémur. La secreción parece afectar al lémur como si fuera una droga. tras lo cual el mil pies sigue su camino y el lémur se queda fuera de combate. En la larga franja seca del occidente de Madagascar tranquilos en las alturas viven los lémures pardos de frente roja. Vienen a tener el tamaño de un gato doméstico. El color de su pelaje le permite desaparecer casi por completo entre la vegetación. El macho tiene más pelo en la cara pero los dos sexos ostentan una cola larga y peluda que arquean formando un perfecto signo de interrogación. Esta especie de lémures vive en las copas de los árboles y se desplazan por el dosel arborio a cuatro patas en busca de hojas su comida favorita. Pero son adaptables en su dieta y no le hacen ascos a nada comestible. Presa fácil a pesar de su camuflaje el lémur pardo de frente roja es un plato popular entre los humanos de la región lo que lo convierte en el lémur más cazado de la isla. En máxima alerta este grupo se arriesga a bajar a una charca cercana aún sabiendo que sus predadores naturales no andan lejos y también vienen aquí a beber y a comer si se presenta la oportunidad. A diferencia de otras especies de lémures entre este grupo son los machos los que dan las órdenes aunque por supuesto dejan el cuidado de los pequeños a las hembras. Estas llevan a sus crías agarradas al vientre durante las cuatro primeras semanas de vida hasta que están lo bastante fuertes para trepar a su espalda y disfrutan de este cómodo medio de transporte hasta que cumplen los seis meses y empiezan a independizarse. Son animales nerviosos siempre listos para huir ante el menor signo de peligro. Vigilan inquietos ya que una mangosta de rayas también llamada Boki Boki ha bajado a la charca aunque hoy no parece interesada en los lémures. El Boki Boki principalmente insectívoro ha encontrado una comida más apetitosa y mucho más fácil de conseguir. Hormigas y muchas. Los lémures de frente roja son animales sociales. los grupos suelen constar de entre ocho y diez miembros. El azor de Hens vulnerable a causa de la destrucción de su hábitat nunca dejaría pasar la oportunidad de cazar un lémur especialmente una cría. Dando la voz de alarma con gruñidos y graznidos corren a refugiarse en los árboles. Y junto al martín pescador malgache esperan a que se vaya el azor. Una libélula que está depositando sus huevos en el agua ha llamado la atención del martín pescador. En el momento oportuno la libélula deja de existir. Y la vida sigue como siempre para estos sociables lémures. Al otro lado de la isla en el lado oriental de Madagascar donde abunda el agua vive otro prodigio de la adaptación los lémures del bambú. Sus vecinos son el lémur grande del bambú y el lémur dorado del bambú que mide 76 centímetros de la cabeza a la punta de la cola. Estos húmedos bosques ofrecen las condiciones ideales para el rápido crecimiento del bambú que cubre aproximadamente tres cuartas partes de las necesidades alimenticias de estos lémures. Cada día comen alrededor de medio kilo de bambú y no solo comparten el mismo hábitat. Estos dos especialistas del bambú comparten la misma planta. El lémur grande del bambú prefiere el interior dejando los brotes hojas y tallos al lémur dorado. Se sabe que los brotes jóvenes del bambú tienen un alto contenido de cianuro. Sin embargo los lémures dorados del bambú han desarrollado una gran resistencia a la toxina del cianuro. Las investigaciones realizadas han mostrado que pueden consumir hasta 12 veces una dosis mortal sin que aparentemente afecte a su salud. es un gran triunfo evolutivo. Siguiendo el ejemplo de su madre este joven lémur grande del bambú evita los brotes venenosos y practica con las partes más seguras de la planta. Aunque parezca que simplemente están jugando estos adolescentes están desarrollando por igual la fuerza de sus cuatro patas. Estos fuertes y hábiles trepadores saltan de árbol en árbol sin esfuerzo. Utilizar por igual las cuatro patas les permite moverse con agilidad tanto en los árboles como en el suelo. La familia del lémur dorado del bambú es la familia nuclear perfecta. Normalmente no tiene más de cuatro miembros mamá papá y una o dos crías. Suelen cuidar de los pequeños hasta los ocho meses de edad pero los jóvenes permanecen con sus padres dos años más antes de marcharse y formar y formar sus propias familias. Aunque algunas crías intentan buscar comida por su cuenta antes de tiempo ajenas a los peligros que acechan en la selva. sin darse cuenta esta madre está poniendo en peligro a su pequeño. La boa de Madagascar se alimenta de pequeños mamíferos. Una cría indefensa no tiene ninguna posibilidad de escapar. Pero la protección materna llega justo a tiempo y la serpiente sigue su camino. En la zona pantanosa del lago a la otra vive otra fascinante variedad de la familia de los lémures del bambú. Y, curiosamente, el lémur del bambú del lago a la otra no está interesado en el bambú. Conocido localmente como bandró, pesa menos de un kilo, lo que le permite moverse sobre los juncos. Estos son los únicos primates del mundo que se han adaptado a la vida en hábitats pantanosos y se alimentan exclusivamente de juncos y hojas de papiro. Incluso se ha observado que algunos de estos pequeños lémures aprenden a nadar. esta rara especie está gravemente amenazada pues el hábitat en el que se ha especializado está desapareciendo ya que la agricultura está invadiendo las áreas pantanosas para transformarlas en campos de arroz. por todo Madagascar, debido a las crecientes exigencias exigencias de la colonización humana, las poblaciones de varias de estas extraordinarias especies de primates apenas ascienden a unos pocos miles de individuos y las demás se están reduciendo rápidamente. Las autoridades, preocupadas por el peligro que corren estas especies únicas, han establecido áreas protegidas de la invasión a sierra y fuego de la agricultura. Ahora, los parques nacionales ofrecen una protección relativa a estas especies amenazadas. Con suerte, los asombrosos lémures conseguirán sobrevivir en el mundo actual junto a sus parientes más lejanos. ¡Gracias!